Para empezar esta entrevista yo quiero pedirle a Hugo Veras que está aquí con nosotros y viene en breve sin el saco rojo él no va a entrar aquí. Yo no sé qué es lo que él va a anunciar sin el saco rojo pero eso lo vamos a dar después. Bienvenida Evelina. Muchas gracias por la invitación. La gente va también a interactuar y hacerte una serie de preguntas. Vamos a colocar también para que la gente interactúe. Evelina es más Roberto, usted ahí hace sus comentarios y comienza a interactuar con nosotros, nosotros hace todo tipo de preguntas y se las vamos a pasar a ella, ¿verdad? A Evelina para conversar en un día tan importante. ¿Eres madre? ¿Desde hace qué tiempo eres madre? Cuatro años casi cinco. Casi cinco años. Así es. ¿Te consideras una madre, una mamá, una mamacita, una mamazota o una super mamá? Supermamá, mamá 24-7. Ok. ¿Por qué eres una super mamá 24-7? Primeramente porque mi madre, a quien le mando un beso, Olivia Alvarado, que está en casita, la dejé en casa para venir aquí. Es algo que tú valora, ¿verdad? No, no, no. Es importante. Ah, triple. Bueno, mami me inculcó muchísimos valores que gracias a Dios no se me escapó ni uno para yo y podérselo transferir a mi hija, que son lo que te pueden permitir caminar en un mundo como se está viviendo ahora. Si tú tienes una buena plataforma, tú puedes, sin dudas, seguir caminando y los valores que tú le das a tus hijos como madre son innegociables en el futuro. Sí, eso que tú me has dicho está bien bonito y yo lo recibo y lo entiendo, pero entonces por eso tú eres una super mamá. No, entre otras cosas. Me levanto a las seis de la mañana, estoy con mi hija, estoy siempre pendiente de ella, la llevo al colegio, la busco, hablo con ella, estoy ahí. ¿Qué más se puede pedir? Pero en ese sentido tú eres una super mamá y entonces ahí incluye lo que tiene que ver con tu hija y lo que no tiene que ver con tu hija. No, porque estamos hablando de ser madre. Sí, claro. Deja tu mensaje subliminal. ¿Y qué mensaje yo te diciendo? No, vamos, esto es serio. No, pero en serio, estamos hablando en serio. Esto es serio. Pero yo estoy hablando en serio. Bueno, pero tu madre, tu madre sabe, tu madre sabe qué es ser madre. Sí, claro. 24 horas cuando ustedes dan muchas carpetas, como dicen, en el campo. Ustedes no dejan dormir a uno en los primeros meses. Los niños, sí, pero tú lo fuiste. Sí, yo fui niño. Claro, y fuiste, y eres padre también. Y soy padre. ¿No te levantaban a ti a las cuatro de la mañana? ¿Qué, me, me? Sí, sí, claro, claro. ¿Con Miranda? Yo conozco todo eso y Sofía, con Miranda y Sofía. Ah, bueno. Con Miranda y Sofía, sí, sí. Es una pela. Es una pela, es una pela. Pero sin embargo hay otras personas que tienen servicio y no lo hacen, no se levantan. Entonces cuando tú primero... Tú te levantas cuando tienes servicio. Por supuesto, yo primero soy madre y luego mujer. Y luego mujer. Así es. Eh, ok. Vamos allá. Entonces, en ese sentido, lo de madre, ya tú no lo sabes. Pero aterriza, ¿qué es lo que tú quieres saber? Dime, pregúntame, pues yo estoy aquí, pero vamos. ¿Por qué te veo como evadiendo? ¿Qué es lo que tú quieres saber? Pregúntame, pues yo estoy aquí. Yo dejé a mi madre que vino de Cabrera y mi casa para venir a compartir contigo qué es lo que tú quieres saber. Dime. No, así no. Dime. Ven acá, Evelina. Aterriza. No, está bien. Evelina, de verdad, de verdad, yo digo, esta pregunta no es mía, es la de los muchachos, pero realmente yo quiero hacerla porque yo me siento sin una respuesta. Ajá. ¿Por qué es lo que tú generas como tanta controversia y lo que pasa con tu vida personal, eh, 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 ¿por qué eso se da con una muchacha como tú? No lo sé. Eh, tú eres como un foco de atención. A la gente le gusta saber de ti. O sea, o sea, ¿qué es lo que tú eres? Entonces, tú eres, tú eres una supermamá por el tema de tu hija. Pues entonces, la definición, ¿tú eres una mamacita, una mamazota? ¿Qué tú eres ya como mujer? Pregunta. ¿Son cosas mías o tú pones loco a los hombres? Eh, eh, traigo. Perdón. Yo no. ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Y qué pasó? Es así. ¿Y quién dijo eso? Son cosas mías, son cosas mías que yo veo eso o es la realidad. Pero que yo sepa, ¿y quién ha ido al psiquiatra por mí? Más de una persona no ha ido. Más de una persona no ha ido. No lo sé. No. Es difícil. No, así no, así no. Maitro Solano, yo a usted lo considero un hombre serio. Sin nombre, sin nombre, sin nombre. No, sin nombre. No, no lo personalice. Déjalo abierto así. Sigue el amigo mío. Pero es verdad que más de uno... Pero, perdón, déjame hablar con ella. Pero realmente, ¿por qué? ¿Qué pasa eso? Pues yo no sé. Tus encantos son muchos, Evelina, del punto de vista ya del trato. Es una mujer de detalles. Es una mujer de detalles. De grandes detalles. Eso pone loco al hombre. No lo sé realmente. ¿Por qué le da la idea de reponerse? Pero no lo hago con ninguna intención, simplemente yo soy así. Son características mías que yo quiero compartir. O sea, tú lo asfixias con facilidad. No, que yo las comparto con la persona que está conmigo a mi lado en un momento determinado. Pero no porque manda a nadie al psiquiatra, ni al psicólogo, ni pongo a nadie delgado, ni nada. Pero el que está contigo no te olvida. Te pregunto. Yo no sé. Yo no sé. ¿No te olvida? No lo sé. Pero yo trato de dejar algunas huellas que sean indígenas. ¿Algunas huellas? Sí. Cuando tú agotas una etapa, un proceso, ¿no? De tener una relación. ¿Tú te has dado la oportunidad y la circunstancia para tú regresar a esa relación o no? Sí, lo he hecho. ¿Lo has hecho? ¿Te has arrepentido de eso? No. No. ¿Tu truco cuál es, Evelina? Dios mío. Pero los trucos no se revelan. Pero uno que tú puedas compartir con nosotros. No, no. ¿Un grupo? No, pero a los hombres les gusta que la mujer sea una mujer de detalles. Pero dame un chance, pero a esos señores, dejen eso. ¿Cómo así? María, pero considérame tú por lo menos, porque yo sé que Robertico no es fácil. No, a María, yo le di unos tips, sí, que ella los puso en práctica y llegó a la película un poco abatida. Ya, yo, ya. Por un día que diga, papá. Bueno, si tú te pones a revelar un poco de tips, ¿no? Tú te pones a compartirlo, ¿no? Con tus amigas, tus relacionadas. Tú puedes compartir un... No un tip que yo te estoy pidiendo, sino es un truco. O sea, ¿qué tú entiendes que no falla a la hora de tu... ¿Qué? El amor verdadero. El amor verdadero. El amor, el querer a una persona. O sea, por ejemplo, tú me puedes decir, bueno, cuando yo me pongo un perfume determinado, eso no falla. O sea, es un detalle así que yo... No, porque no te puedo decir, de perfume no te puedo hablar, porque... No es un tema de aroma. Me han dicho, no, no, que mi piel huele mejor que el perfume. Que tu piel huele mejor que el perfume. Ah, no, que mi piel huele mejor que el perfume, realmente, honestamente. ¿Es así? Sí, es así. Evelina, me dicen que estás en el cine ahora, que vienes a una película. Sí. Esa experiencia, ¿qué tal? Maravillosa. Alfonso Rodríguez me dio la oportunidad de estar en mi angelito favorito. Y la verdad que compartir con un elenco del que podrá ver la gente a partir del 12 de septiembre, ¿verdad María? Será maravilloso para mí una experiencia enriquecedora, tanto a nivel profesional como personal. Y le agradezco a Fon que me dio la oportunidad, esperando que tú me tome en cuenta para producciones futuras. La fecha está muy cercana. Pero no por nada. O sea, Evelina es un talento, es una muchacha que está en desarrollo. No, pero nadie sabe, yo te estoy diciendo, tú no me has visto. No, es verdad. Cuando vienes a ver tengo algunas características que pueden ser... Que me pueden funcionar, ¿verdad? Que me pueden funcionar, ¿verdad? Yo voy al futuro, con otros proyectos, ¿verdad? Por supuesto. Evelina es una muchacha que se ve muy talentosa. Muchas gracias. ¿Tu talento principal cuál es? ¿Cuál tú entiendes que es tu más grande talento, Evelina? ¿En dónde? ¿En qué sentido? Cuando estás, por ejemplo, no, cuando estás ante las cámaras. Me gusta hacer entrevistas. ¿Te gusta hacer entrevistas? No tan ganchosa como las tuyas, un poco más serias. ¿Cómo es ganchosa? Perdón, 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 perdón. No, porque yo estaba en otra cosa, ¿eh? No pueden traer el de la semana pasada, el penita de la semana pasada estaba mejor, ¿eh? Era para ellos, ¿triple era para ellos la botellita o qué? ¿Eh? ¿La botellita era para ellos? No, 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 no llego. Pero lo que me refiero es, cuando tú estás frente a las cámaras, ¿te gusta entrevistar? Sí, me gusta entrevistar y animar. Eso es lo que mejor te queda, ¿tú entiendes? Sí, me gusta. ¿Te gusta? Y entiendo que lo puedo hacer bien. No, 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 eso no. Porque de la entrada de cámaras eso no nos interesa a nosotros, sino lo que está delante de las cámaras. Tú has tenido de una u otra manera vinculación con gente que ha estado a través de la figuración pública, gente pública como tú, en un momento determinado, amigos y relacionados. ¿Te gusta el hombre público? No. ¿Te llama la atención eso, que sea una persona reconocida ante los medios, en cualquier ámbito, pero a través de los medios? No, me ha tocado. ¿Te ha tocado? Me ha tocado, pero realmente no es algo que he buscado, porque si es algo que no comparto mucho de lo que hago es que la gente se tenga que inmiscuir en mi vida personal. En tu vida personal. Yo pensaba que esta entrevista era del Día de las Madres, de la experiencia, de cómo me cambió la vida tener mi hija, de cómo yo valoro a mi mamá, de qué tantas cosas la mujer cambia después o antes de ser madre. Ay, Dios mío. ¿Tú tenías que traerme con la película? Sí, también. No, no, tú vas a volver con la película, porque falta mucho para la película. Alfonso la te editando ahora. Ahora, Evelina, ¿por qué antes era la reina de las radios y ahora nada más Evelina? ¿Por qué? No entiendo el concepto. Es que yo nunca fui la reina de las radios. No. No. Tú no eres la reina de las radios. No, yo siempre he sido Evelina García. Evelina García. Pero ni cuando estuve casada fui D. D. Nunca fui. En Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿No te gusta eso? ¿Tú sientes que el hombre con eso toma posesión de algo que no le pertenece? No, ¿por qué la gente no tiene que tener posesión de nadie? Porque tú te estés casado con alguien y tú no eres propiedad de nadie. Tú simplemente, ese es tu compañero y mi compañero nada más. ¿Y ya? Sí. ¿Tú apoyas que el hombre en un momento determinado sea celoso? ¿Tú entiendes que eso es normal dentro de la relación? A mí, bueno, no celos, o sea, sí, vos, pero a mí me gusta, a mí no me importa. ¿Te gusta? Claro, porque cuando tú tienes y amas a una gente... ¿No importa? No, si tú haces lo correcto, no. ¿Tú eres celosa? Sí, un poco. ¿Eso no es síntoma de inseguridad? ¿Tú no eres una mujer insegura? Bueno, te digo que depende de cuál sea el grado de los celos. ¿Pero tú tienes grado cómo? ¿Superlativo? ¿Tu asunto es más o menos más moderado? No, pero normal. Además, yo soy celosa con mi tiempo, ¿no? ¿Celosa con tu tiempo? Sí, con mi tiempo. ¿Y ya? Sí, pero no de que te admiren lo que tú haces en ese tiempo? ¿Qué es un tiempo prudente contigo, Evelina? O sea, ¿qué es un tiempo prudente? Yo quiero que tú me expliques. ¿Qué es un tiempo prudente? O sea, mi tiempo, ok. ¿Cuál es tu tiempo? No, hay días, por ejemplo, los fines de semana hay días que son de los niños, los domingos de la familia. ¿El tuyo cuál es? No, no, no es el tuyo, yo estoy hablando no de la familia ni de los amigos. No, es que eso no es con un calendario ni nada. Pero, por ejemplo, una vez a la semana uno irá a cenar con su pareja porque hay una chispa que hay que mantenerla, por supuesto. A ver, cuando tú haces esa rutina de ejercicio, ¿cuántas horas tú inviertes en eso? Ah, no, mira, a mí no me gusta hacer ejercicio, yo lo hago por necesidad y por qué. ¿Tú no te cansas haciendo ejercicio? Cuando estoy en eso, soy de resistencia. ¿Eres resistencia? ¿En tu vida entera eres de resistencia? O sea, ¿tú no te cansas? En la mayoría de mis cosas sí. De hecho, las personas que andan conmigo dicen que le agoto las energías. ¿Tú le agotas las energías? Sí. Dicen, pero yo no sé por qué. O sea, tú agotas, o sea, tú eres intensa, Evelina. O sea, tú... Sí. Y agotas las energías, o sea, tú drena al otro. Esa palabra ciertamente lo dicen, pero no sé por qué, porque si yo tengo mi estilo de vida y si tú andas conmigo, pues tú o te montas o te quedas. En el cine que tú vas a hacer una actuación, ¿tuviste escena de besos y cosas? No, no, no tuviste escena de besos. No, Evelina, mi marido. Evelina, mi marido. ¿Por eso es que no hubo eso? ¿Por qué Evelina, tu marido? No, no había besos. ¿Con qué actor de la República tú te besaría en una película sin problema? ¿Con quién? No, no, ¿con quién tú te besaría en una película? No sé con lo que me toque. Es un asunto profesional. Un asunto profesional. Si te hubiese tocado con boli, ¿te besa con boli? Te pregunto. No lo sé. No. Eso es que no, eso es que no. No lo sé. Si te toca con Irving, ¿no te besa con Irving? Depende, depende. Si te toca con José. Pero trataría de no hacer una escena de ese tipo. ¿Con quién te gustaría, si tienen que poner a escoger el actor? Mira, hay una escena de besos y tú vas a escoger el actor. ¿Con cuál sería? Con Amé. No, de relato. No, con el que me toque. Si realmente... ¿Tú no lo impones? ¿Tú no lo impones? No, depende. Pero te digo que... ¿Depende de qué? ¿De qué tanta importancia tenga el papel? Pero no me gustaría hacer eso. Es un papel importante. Pero no me gustaría hacer eso. Tú has asumido el compromiso de estar en una película donde te va a besar. Entonces, tú tienes... A ti te han dejado la libertad de escoger el actor. Ajá. ¿A cuál escogerías? No, no sé. Es una pregunta. No sé, no sé. Ajá, ahí sí, no sé cuáles actores hayan, no sé. No, de cualquiera de los que actúan en las películas. Que hay muchísima gente que actúa en las películas. Laura García Rodríguez. No. Espérate. No, sácalo de aquí. Sácalo, sácalo. No me va a hacer fracasar. Llévatelo de aquí. Óyeme, quédate en el camerino un rato. Yo te llamo, oíste. Yo te mando a llamar. A tu departamento. A tu departamento, donde te gusta estar. Ven, quédate allá, que sean dos o tres horas. Donde te gusta, ven. Quédate allá. Estamos hablando de Reynaldo. A nadie sepa. No, pues entonces, ayúdame, mi rey. Ayúdame. Entonces, no lo sabes. No sé. Pero quizás con Memo. Con Memo. Quizás con él, con Memo. Con Irving. Con Irving. Ok. Con respeto de la señora. Con respeto, no a sus respectivas esposas. Sí, claro, con respeto a sus respectivas esposas. No, pero la esposa de Irving no es celosa. No es celosa. Dice él. Ok. No, pero bien. No, me parece bien, me parece bien. Pero entonces, yo veo como que el asunto, tú eres un poco sectaria, porque te pusieron con Boli ahí y no mencionas a Boli. Pero el Boli no hay escena de besos. Pero si te pones una escena con Boquepiano, no te besas con Boquepiano. ¿Por qué Boquepiano? Si te ponen con Raymond Pozo, no te besas, porque es Raymond Pozo. Yo no he dicho eso. ¿Con Memo sí? ¿Eh? Yo no he dicho eso con Correa. O sea, el cine no vale eso. El sacrificio del cine no vale eso. ¿Usted tenga un torrido romance con mi compadre Boquepiano? Depende, depende. Un torrido romance con mi compadre Boquepiano. No, no va ahí. No lo sé, no lo sé. Depende de qué. ¿Usted está soltera, Evelina? Sí. Eres una madre soltera en este momento. Para que tú veas que estamos hablando el día de las madres. Sí, sí, claro. Eres una madre soltera. Estás retomando el tema. Sí, yo se lo he dicho. Sí, eres una madre soltera. Sí, sí. Tienes en plan casarte, volverte a casar, volver a vivir esa vida. Yo pensé que tú te ibas a casar en los próximos meses. Yo pensé que esa relación que tenías en el pasado... Yo me quedé hasta con un traje hecho, realmente. Y yo honestamente pensé que en algún momento... Te llegaba la invitación. Yo iría, o si no me llegaba la invitación, por lo menos iría a un pequeño acto de compromiso, ¿no? Pero no lo vi. Pero realmente tú... Bueno, pues te voy a tomar en cuenta. En una próxima oportunidad no sabía que tú me distinguías tanto y me querías tanto, Aníbal de Cariño. Sí, claro. Le voy a tener presente. Te tengo, te tengo, sí, yo te tengo afecto, te tengo afecto. Muchas gracias. Y realmente pensé, pero... No, me gustaría casarme en algún momento, claro, determinado. La característica de ese pretendiente, ¿qué debe tener ese pretendiente? Un hombre que respete mi cuadro, que soy una madre soltera, de que tengo una hija, de que me ame, de que me valore, de que me respete, que me quiera a mi hija y que pueda compartir conmigo en una vida plena y con calidad de vida. ¿Tu ex no entendía eso? Yo no tengo ex, porque yo... ¿El papá de mi hija? No, es un ex. O sea, fuera del papá de tu hija, ¿tú no has tenido un ex? Te pregunto. No. Me dices sí o no y ya. No. Dame un chance. No. No. ¿No has tenido ex? No, Roberto Ángel, no he tenido ex. Aquí, no, no, eso es el tema. Dame un chance. Pero ¿y qué? Me están bocoteando la entrevista, señor. ¿Y qué es lo que pasa? Me mortifiquen. O sea, ¿tú no has tenido ex fuera del papá de tu hija? No. ¿Tú te engañando a alguien? ¿O soy yo que me siento engañado? No, yo no estoy engañando a nadie, porque yo ni me iba a casar, me estaba comprometida. Yo me puedo dar la oportunidad de conocer personas y de tratar personas. O sea, ¿tú estabas conociendo a una gente, pero entonces no era tu novio? No, yo no he tenido novio. Venga, para tú darte un besito con una muchacha, ¿tiene que ser tu novia? Pregundo. ¿No? No, pero tú también puedes conocer a una gente y también yo tengo que revelar a cuánta gente yo le he dado un beso, por Dios. No, nadie tiene cierto beso. No, claro. Pero lo que pasa es que yo vi una foto acarameladito y para estar acarameladito era con un... Pero eso no quiere decir que tú tengo un novio, yo puedo acaramelarme con un amigo. ¿Con un amigo? Sí, con un amigo. ¿Y tú te estás acaramelada con un amigo? Y abrazar a un amigo, ¿qué importa? Pero así como yo lo vi. Cámbiame la página. Tengo que irme, tengo que irme. Por favor, ya. Sí, sí, tengo que irme. Evelina, vámonos de aquí. Evelina, finalmente ya para cerrar. ¿Qué es lo más importante de tu condición de madre? Aunque eras una madre soltera, una madre joven, ¿qué motivación puedes darle tú a través de una línea, de una línea de expresión para las madres jóvenes que nos están viendo en este momento en el marco del Día de las Madres? Para irnos ya. Mira qué bonito vamos a cerrar. Mira, ser madre es una bendición maravillosa y la verdad es que uno vuelve a nacer y valora el amor. Perdón, dame un chancecito. Mire, el programa es suyo, por eso es que usted lo hace grabado, ¿verdad? Para que nadie se lo interrumpa, ¿verdad? ¿Eh? No, no. Hoy todos están aquí, todos se han dispuesto aquí, debaratarme este programa entre el pianista. Estos invitados especiales que tiene uno. ¿Qué tú haces aquí, mi rey? ¿Qué tú haces aquí? ¿Trabajando qué? Retome su... Mira, te decía que es la bendición más grande ser madre. Tú vuelves y naces cuando mira ese ser que creció dentro de ti, que tú lo ves y lo tienes contigo. Y es la mayor bendición que puede tener una mujer el ser mamá. Bien. No, no, me tengo que ir, señores. Vamos a ponernos de pie. No, 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 vamos a ponernos... Que te vayas de ahí. Señores, yo no puedo estar, de verdad, o sea, yo no puedo estar en medio de una entrevista que me hagan pasar un mal momento a mis invitados. Bájame ahí, por favor. O sea, yo no puedo estar en medio de una entrevista, en el marco de una entrevista. Miren qué bonita vino ella. Yo no puedo estar... Dame un chance. Yo no puedo estar en medio de una entrevista y que me quieran presionar al entrevistado. ¿Te regalaron algo del Día de las Madres? Sí, el mayor regalo que yo tengo se llama Ámbar Evelina, un beso, mi amor, te amo. En el marco del Día de las Madres, hoy, 26 de mayo, ¿te hicieron algún regalo? ¿Quién me tiene que regalar es el papá de mi hija y me dio mi mejor regalo? ¿Él es el que te tiene que regalar? Claro. Él fue el que me dio el privilegio de ser madre. Y eso se lo voy a agradecer siempre. Perdón. ¿Y ya? No voy a tener hijos de otro hombre. ¿No va? ¿Ya? No. ¿Ya no va a tener más hijos? Bueno, puede ser, pero no de otro hombre. Y se fue. Y se fue. Y se fue. Ya. Ay, cámbiame esa página. Ay, cámbiame esa página. Ay, cámbiame esa página. Me voy, me voy. Me tengo que ir con eso. Me tengo que ir con eso. Evelina, feliz Día de las Madres. Gracias por acompañarnos. Nos han pasado un momento muy agradable con Evelina. Me tengo que ir de inmediato al cantado. La gente en las calles, la gente en las calles cantando. Y de inmediato el hombre y mujer tenemos segmentos internacionales. Gracias.